Soledad, dime por qué, porque cuando te vas está tan bien. Hoy me da por añorar los abrazos de todos a los que amé. Los recuerdos me vienen a buscar mirando fotos en mi celular. Parece que ya nunca volverán aquellos días de felicidad porque esta soledad no se va. Soledad, dime por qué, el amor es tan difícil de entender. Dime qué hice yo mal para que mi corazón se abra otra vez. Si el sol sale para todos igual porque la primavera se nos va. Parece que ya nunca volverán aquellos días de felicidad porque esta soledad no se va. No se va, no se va, no se va, esta soledad tan mía no se va. No se va, no se va, no se va, esta soledad tan mía no se va. No se va, no se va, esta soledad tan mía no se va. No se va, no se va, no se va, esta soledad tan mía no se va. No se va, no se va, esta soledad tan mía no se va. Gracias.